¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Un cielo totalmente despejado y las condiciones climáticas son casi perfectas. Esto claramente se refleja en la concurrencia de los hinchas que han colmado el estadio. Hay un ambiente sencillamente espectacular. Todos en sus casas y nosotros aquí en el estadio estamos viviendo, sintiendo y disfrutando la fiesta del fútbol. Este es un gran monumento al fútbol. Le sobra prestigio e historia. Gracias. 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 5-4-3-2-1. Ya estamos disfrutando del partido. ¡Suscríbete al fútbol. ¡Suscríbete al fútbol! Forcejea y recupera el balón. Está generando un buen ataque. Estuvo firme, sólida la defensa, pero ojo, que este es bravo, le gusta encarar. La juega hacia adelante. Una secuencia exquisita de toques veloces. Ojo que la defensa está mal parada. Pasó muy bien. Avanza muy decidido. Quiso irse solo, pero lo cortaron bien. Fue un buen intento. Se metió por donde más gente había. Y la jugada se terminó ensuciando. No había mucho para hacer. No sé qué vamos a mostrar en el resumen del partido, porque hasta ahora no hubo llegadas. Abre el juego por la izquierda. Hay situación complicada. A ver si aprovechan el espacio. No tiene suerte con ese pase en profundidad. Le faltó un poco de precisión al pase, pero la idea era buena. Interrumpe el ataque, interceptando el balón. Estaba muy concentrado. Prefiere no arriesgar. La revienta, largo pelotazo a dividir. Es un ejemplo perfecto. Es un ejemplo perfecto de lo que no hay que hacer en un contragolpe. La indecisión y la falta de criterio terminaron diluyendo una clara, clara posibilidad de gol. Cuidado, pelota larga, la tira por arriba. No, no llega destino. Llega justo para interceptar. Anunció el pase y se interpuso bien en la trayectoria. Forzaron saque desde arriba. La tira lejos de su campo. Decide abrirla por la derecha. Pasos rápidos y precisos. Así es como se juega. Esto será saque lateral. Va el envío al área. Kriptsov despeja lejos de su arco. Y arranca la contra. Una tibieza imperdonable. Cuando estás lanzado de contragolpe tenés que resolver con decisión. Hizo todo lo contrario. Saque desde la banda. Vuelve a empezar. Estaba difícil pasar por ahí. Un desmarque excelente para romper el cerco defensivo. ¡Qué contra tienen, por favor! ¡Linda corrida con el balón! A ver qué hace ahora. Martínez. Martínez nunca pudo ponerse de frente al arco. Es mérito del marcador. Traba lucha y gana el balón. La juega profunda. A ver esta. Si mete en una buena contra puede terminar en gol. Cuando el reloj marca 45 minutos. Se ha terminado este primer tiempo. Final de la primera parte. Los primeros 45 minutos terminan sin golpes. Pero el partido estuvo lejos de aburrir. Hubo situaciones y mucho peligro. Esperamos lo mismo para la segunda parte. Miren la pantalla. Ahora sí, el señor Diego La Torre comenta esta primera parte. Este equipo es terriblemente defensivo. No recuerdo mal, no tiraron al arco ni una vez. Así va a estar complicado. 0 a 0. Esperemos que lleguen las emociones. Y ojalá, ojalá gritemos goles. Comenzamos a vivir los segundos 45 minutos. Quiero creer que esto no va a terminar 0 a 0. A ver muchachos. Vamos a darle emoción a los hinchas. Por favor. Está solo. Impresionante disparo. Falta, tiro libre. Nada que discutir. Control la pelota. Prueba suerte de lejos. Pero por favor, amigo. Así no se puede, hermano. No, así no. Martínez. Se dio cuenta enseguida de que le había pegado mal. Su cara lo dijo todo. De todas formas, hacen bien en probar de afuera. El La abre al sector izquierdo, buen pase Así le está marcando la infracción El árbitro se le acerca, lo tranquiliza Y aquí no ha pasado nada Kripshoff Queda poco tiempo por jugar y siguen sin sacarse ventajas Martínez, si controla bien se va Buena chance para la contra La cantidad de espectadores de este partido fue de 45.996 Bien por la defensa, se le tiraron encima rápidamente No le dieron espacio para girar y ponerse en posición de tiro Qué bien puso ese balón Martínez Ese fue un muy buen disparo Siempre está el temor de vencer a la defensa de esa forma Esperemos que esto los haya despertado Hay un cambio en el campo ¿Se viene el cambio nada más? Sí, hay una modificación en el equipo Se está realizando un cambio No consiguen llegar al área y pierden el balón Esos ataques lentos y previsibles Lo único que hacen es favorecer a la defensa rival Mete el centro, atención Gran corte justo a tiempo Qué bien habían armado el contragolpe Pero qué bien Lamentablemente la indecisión en el último momento fue imperdonable Traba limpio con el cuerpo Y le gana la pelota Ah, tremendo lo que hizo Tiro libre por esa altura falta Intercepta justo ese balón Y corta un buen avance del equipo rival Ahí va Ahí va Abre el juego hacia la derecha Pelota afuera Lateral El entrenador decide realizar otro cambio en su equipo Hay un cambio en el campo de juego Número 14 Linta pelota Linta pelota, qué bien lo vio Entran Número 18 La tiene que jugar hacia atrás Kriptsov Intenta un pase al vacío Este es el momento donde los más experimentados tienen que pedir la pelota Y organizar los ataques con criterio Se reanuda el juego desde el lateral Gutiérrez Abre el juego por la izquierda Chevelin Falta infracción Llega justo para rechazar Se eleva y cabecea Ese cabezazo no preocupa al arquero Necesita delantero más rápido Que improvisen Que tengan ingenio La defensa los está superando Hace largo Hacia la zona del córner ¿Contarán con alguna chance más para romper el empate? Puede que haya sido la última Martínez Gran corte, intercepta y gana el balón Todavía no entiendo cómo se equivocaron así Un contragolpe elaborado a la perfección Y concluido de la peor manera Salen de contragolpe Abre la defensa con un pase entre líneas Qué bien lo que inventó La tiene pegada al botín Pase cruzado de pica Gana arriba, cabezazo Cabezazo desviado No ha pasado nada aquí No pueden entretenerse atrás a esta altura Tienen que llevar más la pelota al área lo antes posible Todavía vamos 0 a 0 Y entramos en tiempo adicionado Traba abajo Y se queda con la pelota Es un pase que rompe la defensa Abre muy bien la defensa con este pase Gran centro Nos han sacado ventaja Esto sigue igualado A continuación Se define por penales El partido se me pasó volando Fue muy entretenido Pero creo que podrían haber jugado 90 minutos más Sin sacarse diferencia La única manera de romper tanta paridad Eran los penales Y a eso vamos Se cumple el tiempo reglamentario Y seguimos sin definición Se nos vienen los penales Los más experimentados En esta definición de penales Deben transmitir calma Algunos hablan de ruleta Otros hablan de fortuna Otro Primer disparo adentro Ejecutó con frialdad y seguridad Cuando un penal se patea así El arquero tiene pocas chances El arquero Sensacional tapada El arquero clavó la vista en la pelota Y el pateador No lo pudo engañar Atta fue el arquero Se hace grande bajo los tres palos Ahí está el encargado del segundo penal El arquero El arquero Otra vez se lució Guadalajara Puede estirar la ventaja Dos goles Atajó otra vez el arquero Magnífico Allí se va preparando Para la tercera ejecución El arquero El arquero Otra vez se lució Fundamental este penal Si lo mete Aumenta la ventaja A dos goles Atajó otra vez el arquero Magnífico Ahí está el encargado Del cuarto penal Para su equipo El arquero El arquero Otra vez se lució Todas las esperanzas Todas Están depositadas En el uno Afuera Esto sigue amigos El arquero Mira el palo Agradeciéndole Todavía está temblando El arco A ver si le da vida A su equipo Con este penal Gol Mantiene con vida A su equipo Serie empatada Por ahora Uno a uno Estamos en muerte súbita Un penal por equipo Engañó el arquero Y pateó la pelota Hacia el otro lado Una ejecución Con aplomo Ya no hay margen de error No puede fallar Este penal Gol Sigue con vida Sigue la ilusión Qué momento amigos Del fútbol Llegamos al séptimo Penal de la serie El arquero Adivina Y tapa el remate Gran respuesta Del arquero Adivinó la punta Y se quedó Con la pelota Si lo mete Gana el partido Convirtió Y triunfo Celebran Festejan Se ilusionan Se emocionan Han ganado el partido Ningún equipo Bajó los brazos Durante el tiempo extra Así que hubo que ir A la definición Desde los 12 pasos Para encontrar un ganador Más allá de haber conseguido El triunfo En los penales Creo que fue superior Durante la mayor parte Del partido Habría sido injusto Perderlo Desde los 12 pasos De parte De Diego La Torre Y Rodolfo De Paoli Tengan ustedes Muy buenas noches Muchas gracias 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 Gracias.